Corrupción la 24 hora del día, bye Esto es un relato de cómo se vive en los barrios DominicanHipHop.com En mi barrio, porque aprendí mi vocabulario En mi barrio, se cuentan con dedos los universitarios En mi barrio, hasta los niños fiestan como sanguinarios En mi barrio, los abusos en las calles se ven a diario En mi barrio, hasta los animales son revolucionarios En mi barrio, están en rojo los 365 días del calendario Ok, en mi vecindario, existen los sicarios Que te quitan la vida por un salario Y de los que tus ojos ven, no se hacen comentarios Porque puedes salir mañana en primera plana, en el diario Y lo que ha muerto por eso, no ha sido uno, si no son varios Pues mi barrio es como una empresa Donde te ponen las cartas sobre la mesa Y con los trompezones se levantan la cabeza Y cuando sales de tu casa, tu madre reza Porque los rabiosos no cogen esa Ellos son los digueros y tú eres su presa Si te ven algo brilloso, te salen de sorpresa Y comienza la destreza Te despojan de lo tuyo pa' su droga y su cerveza Y si te ves muy elegante, se te tira como maleante Y te hacen el roce para que te empante Y si no te miran ellos, pues te tiran pa'lante Te sueltan pa'l de burro y como quieras Te hacen el traje, te encañonan y te dicen loco Tú la macate, quítate todo pa' no matate Y si tú roncate, no lo piensan dos veces pa' reventarte Así que loco dime que tú esperas, estamos en la nueva era Que tú sueltes la caldera como quieras Pum pum pam pam y tu cuerpo queda sin vida tirado en la acera En mi barrio, porque aprendí mi vocabulario En mi barrio, se cuentan con dedos universitarios En mi barrio, hasta los niños piensan como sanguinario En mi barrio, los abusos en las calles se ven a diario En mi barrio, a los animales son revolucionarios En mi barrio, están en rojo los 365 días del calendario En mi barrio, nadie presume y la droga se consume De lunes a lunes, y pa' que te desayune Te dan un plon pa' que te lo fume Aquí todo te resta, no hay nada que te sume Y hasta los menores huelen más que un perfume Y te miran mal para que te espume Si no lo haces, te dan pa' abajo Y tu muerte se queda impune En mi barrio, la policía solo se tira de día Porque de noche, las calles son encendidas Y los capos son los dueños de la vía Y cuando se mete su porquería Ellos solamente dicen hoy, la calle es mía Las madres viven llenas de tormento Porque sus hijos no tienen base ni fundamento Y desde pequeño su mayor talento Fue hueler cemento Y dentro de poco tiempo A estas madres solo les espera el lamento Así que reflexiona antes que llegue el momento Porque solo son fragmentos De la cruda realidad de la acerva de cemento En mi barrio, las balas que estallan Nunca veces fallan y hasta los chivatos Mejor se callan, en mi barrio Los secuestros son sorpresivos Nunca se ensayan Y los buenos samaritanos ya no se hallan En mi barrio, los políticos y catedráticos Son diseñadores gráficos de lugares pornográficos Los desgastan los negocios en algo tráfico Y cuando se tiran al cótico Tu destino se pone trágico Porque ellos no preguntan A ti te apuntan Y si te pones agrio la pomada te la untan Te llevan a la justicia y después te culpan Hace un tiempo tras la reja y luego te indultan Y cuando te dan pa' fuera en la calle te sepultan En mi barrio, porque aprendí mi vocabulario En mi barrio, se cuentan con dedos los universitarios En mi barrio, hasta los niños fiestan como sanguinario En mi barrio, los abusos en las calles se ven a diario En mi barrio, hasta los animales son revolucionarios En mi barrio, están en rojo los 365 días del calendario